atención señores nosotros recomendamos usar los productos aracelis porque son hechos con ingredientes 100% naturales entre ellos la crema aracelis elimina las manchas los barros y las epinilla y lo mejor de todo es que se adapta a tu bolsillo porque vienen diferentes tamaños en menos de una semana estará viendo los resultados también el jabón para lavarse la cara el mejor protector solar pero además araceli tiene un gotero para el pelo anti caída y ayuda con el crecimiento todos estos productos se venden al por mayor y al detalle así que haz tu pedido al número que te dejamos en pantalla muy buenos días mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo señores como es nuestra costumbre dando siempre formaciones importantes de interés nacional e internacional y del programa supera y hoy estaremos hablando con respecto así de turquía como le estamos dando seguimientos también con respecto al programa supera te estaremos hablando sobre los rumores de aumento porque hay algunas cosas que hay que aclarar antes de continuar le recuerdo que tienen que suscribirse al canal para que le lleguen todas las notificaciones también de le me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando tener encima preámbulo vamos a comenzar de manera inmediata con las informaciones móvil y siempre como aumentar el audio o todo bien entonces miren el país completo el país con 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 completo en el día de ayer estuvo en contra del proyecto de ley de trata de de trata de inmigrantes resulta que ahora el presidente del senado eduardo estrella dice que lo van a retirar pero que lo van a modificar para someterlo de nuevo y yo creo yo creo yo creo que esto no es que lo modifiquen no es que lo saquen que lo vuelvan y lo pongan es que eliminen eso completamente eliminen eso completamente nosotros los dominicanos no vamos a a continuar sometiéndonos a lo que diga otro y menos y menos que atente con la soberanía con la soberanía de los dominicanos quieren darle servicio quieren darle servicio a nuestros vecinos darle seguridad social y darle trabajo con los recursos de nosotros tantos problemas tantos problemas que tiene nuestro país tanto vulnerable tanta gente pobre que está pasando hambre en nuestro país creo que esta fue una mentira de pata que se estará hablando desde hace mucho tiempo oigan lo que les voy a decir yo sé que a ustedes no le gusta que yo le hable de política pero le voy a decir ustedes verán que en una en una próxima encuesta que sea seria en una próxima encuesta que sea seria verán como el presidente va a continuar cayendo en picada en las encuestas por otro lado es lamentable la situación como siempre nosotros le damos seguimiento a la situación que está pasando en estos momentos los países Turquía y Siria hasta el momento la cantidad de fallecidos ascienden a 21.719 entonces heridos señores heridos estamos hablando nada más y nada menos que de 79.487 personas cantidad de personas desplazadas al menos una 373.780 personas y al menos dice cantidad de personas afectadas que estamos hablando de 24 millones de personas afectadas señores edificios edificios destruidos al menos unos 6589 en este en este sismo que fue nada más y nada menos que de 7.8 hubieron algunas réplicas que también hicieron de la suya hicieron de la suya hicieron de la suya y bueno entonces señores vamos a lo que vinimos vamos al tema que que a ustedes siempre atención señores al tema que a ustedes siempre le encanta que le tratemos por acá y es que continúan preguntando continúan preguntando con respeto si es verdad que en este mes iban a aumentar el programa superante estamos hablando que se estaba morando de un posible aumento de mil pesos en la tarjeta superate en el pago de mil seiscientos cincuenta pesos les voy a hacer una aclaración eso es completamente falso si hubieron los rumores pero estamos hablando de personas que tuvieron en reuniones de la militadora de socios sociales y se mencionó el tema en algunas reuniones entonces como se mencionó el tema la gente tiene principalmente lo que dirigen este tipo de reuniones tienen que tener cuidado con las cosas que dicen comprende porque posiblemente no fue de manera intencional que lo hicieron o lo dijeron pero esto llegó y llegó a oído de mucha gente y por eso hay mucha gente que está pensando de que podría ser que hagan un aumento de mil pesos eso es completamente falso señores crean en las cosas que ustedes vean en los medios o sea cuando cuando lo publican los medios por ejemplo si la administradora de socios sociales dice que da un aviso lo que será que lo van a hacer es otra cosa pero porque algunas personas que vayan a algunas reuniones digan esto no quiere decir que sea cierto eso es completamente falso eso se dijo en la semana pasada de algunas personas que tuvieron en algunas reuniones pero de ahí para acá no se ha vuelto a mencionar el tema y mucho menos en las instituciones que manejan estos fondos señores así que si ustedes saben contar no cuenten con eso no hagan cocote en buen dominicano entonces seguimos con otras informaciones por acá dice santo yo tengo la compra ah bueno esto tiene que ver con las personas que han estado reclamando porque quiero hacer una aclaración porque quiero hacer una aclaración algunas personas que han estado reclamando el pago del programa superate que no pudieron consumir ahora en ahora en enero muchas de estas personas están reclamando y cuando reclaman le bloquean la tarjeta ellos dicen entonces pero si yo sé mejor no no reclamo dicen ellos si tienen que reclamar señores todo el que no cobró tienen que reclamar no importa que le bloqueen la tarjeta porque es que cuando usted reclama si le bloquean la tarjeta ¿sabe por qué se la bloquean? porque cuando ellos buscan en el sistema se dieron cuenta que estos subsidios fueron retirados y no fue usted y entonces si fueron retirados y no fue usted si otra persona consumió quiere decir que esa tarjeta está clonada y ellos no pueden permitir que siga funcionando una tarjeta clonada por eso lo que hacen es que la bloquean y la cambian para que se despan eso entonces nosotros les soltamos a todos ustedes a todo el que no pudo cobrar en enero pues que pongan su reclamación que si su compra está ahí ellos no se la van a bloquear hay mucha gente hay mucha gente que le dicen pase en tantos días quince días diez días porque su comida está ahí ¿me está entendiendo? eso es por falta de pago de la institución pero en el caso en el caso de que ellos le bloquean si ellos le bloquearon es porque su tarjeta está clonada si no está clonada ellos no se la bloquean simplemente le dicen en tantos días pasen a consumir señores como es nuestra costumbre nosotros por algunas situaciones decidimos hacer el video grabado bien temprano verdad seis de la mañana pero quiero que sepan que siempre estaremos como es de costumbre a las doce del mediodía les vamos a traer las informaciones como es nuestra costumbre y en la noche entonces estaremos haciendo un directo y les voy a contar voy a participar en una reunión que no voy a decir ni siquiera de qué es pero en la noche les voy a decir de qué se trataba la reunión así que ya ustedes saben entonces nosotros siempre eh mandamos unos cuantos saluditos por acá y tenemos a Sugel a Sugeldi Félix buenos días Miguelina Jiménez buenos días eh Sierra Ladomini buenos días tenemos por acá eh a Martina Miguel saludito y Mensele saludito María Esther saludos y Cepeda Yulisa saludos Israel Isabel saludos nosotros recibimos ayer una denuncia de una persona que estaba que está que supuestamente es encargado de la tarjeta y está pidiendo dinero por tarjeta y recibimos la denuncia en el día de ayer pero la persona no se ha puesto conectar estamos esperando eh la estamos intentando contactar para buscar más información porque la gente tiene que conocer eh esta situación para que no se deje engañar así que ya ustedes saben para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes chao se les quiere mucho y nos vemos más tarde Atención señores a la hora de permeabilizar su techo paredes o piscina utilice el mejor producto en su clase permeabilizante cementicio de materco mortero y revestimiento de construcción con los mejores precios en el mercado ubicado en el distrito municipal los botado kilómetro 35 entrando por la hilera para más informaciones llámenos al 829 398 5273 o al 809 761 93 14 o o o o o